y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el nuevo airdrop semanal de free fire así si gente hoy tendríamos lo que endere siendo pues el nuevo airdrop de esta semana con todos los eventos que van a estar llegando pues en esta misma semana y lo que endere siendo pues la agenda semanal hoy les voy a estar enseñando toda esta información pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbase y activa la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información quieres diamantes busca en google bghs club entra y reclama los tuyos y bueno gente vamos a comenzar con lo que endere siendo pues este airdrop con las cosas que acaban de llegar lo que endere siendo pues el día de hoy vale como saben arena siempre suele pues o bueno solía hacer lo que endere siendo pues los airdrops así de esta manera con las cosas que llegan el día de hoy lunes y bueno gente vamos a comenzar con lo que endere siendo pues este evento de ruleta de la suerte que llegó el día de hoy el día de ayer le enseñó un truco para que ustedes se lo puedan sacar por nueve diamantes espero que les haya funcionado igualmente gente pues es un evento que te pueden salir cosas muy interesantes por muy pocos diamantes vale voy a aquear este giro a ver qué me sale a ver si me sale nueve bueno nos salió el 80% eso quiere decir que no voy a comprar nada de esta ruleta pero una gente básicamente este fue el evento que llegó el día de hoy vale vamos a ver si la parte de acá tendríamos un evento el día de mañana que vendré siendo pues a ver espérame ya se lo enseño o bueno gente estaba viendo la agenda semanal y tal parece que no vamos a tener evento el día de mañana sino que pues bueno simplemente tendríamos el día de hoy también la recarga del emote con lo que es el emote de corazón y lo que tendrá siendo pues esta caja de aquí disponible en tienda con lo que entonces no pues esos trajes vale que ya los podemos observar en la parte de acá y simplemente eso el día de mañana no vamos a tener evento disponible vale no vamos a tener ningún evento entonces está bastante triste sin embargo pues en la parte de acá ya podemos reconocer y recolectar y comprar algunas cosillas vale ahora sigamos entonces con lo que tendré siendo las cosas que están llegando a partir de lo que no es el día miércoles en la agenda semanal bueno gente aquí pueden observar lo que tendré siendo pues la post y la agenda semanal ahí la pueden estar viendo con algunas de las cosas que seguramente garen estaré teniendo para lo que tendré siendo pues esta semana entonces vamos a analizarla día por día o entro por entro a ver qué cosas van a estar llegando comencemos con lo que vendría siendo pues la skin gratis vale esta skin de conejo relacionada a lo que vendría siendo pues el año nuevo lunar el año nuevo chino aquí la pueden estar observando que pues bueno básicamente esta skin vendría siendo la compañera la skin de mujer que garena trajo hace algunos días el día viernes aquí la pueden observar garena la trajo oficialmente en ruleta mágica y básicamente la skin del conejo vendría siendo pues esa skin compañera se dice que esta skin de conejo podría estar llegando completamente gratis para lo que en tres nubes estos próximos días dentro del juego ya sea por intercambio de toques por completar misiones tocadas por el estilo sin embargo pues lo más probable es que va a estar llegando gratis dentro de muy pronto sinceramente según la skin bastante genial y en caso de que llegue gratis estaría bastante bastante bueno vale esta skin que como saben se venía filtrando hace bastante tiempo y garena apenas la viene a traer en estos días seguimos gente con lo que vendría siendo pues el posible regreso de los ítems como lo que vendría siendo pues la barba del viejo y lo que sería el cuyo de tortuga negro y el cuyo de tortuga blanco y es que bueno tanto el cuyo de tortuga negro como el cuyo de tortuga blanco están relacionadas a lo que vendría siendo pues este evento de monson oraki o por eso perder una parte de acá en el lobby ya lo tendríamos pues con esa temática vale el lobby ya está con la temática de la marca de monson oraki eso lo que indica es que seguramente en estos días garena estaría regresando tanto el cuyo de tortuga negro como lo que vendría siendo el cuyo de tortuga blanco con esas skins que pueden observar en pantalla skins que pues bueno la verdad es que son bastante interesantes se ven bastante bastante buenas y que seguramente garena la estaría trayendo dentro de muy pronto ahí las pueden estar viendo y que pues bueno aquí pueden observar lo que serían los cuyo de tortuga que seguramente podrían estar llegando vale este cuyo de tortuga negro se ha filtrado que podría estar llegando completamente gratis por intercambio de toques así como garena lo trajo por la primera vez o también tendríamos este evento que garena lo estaría trayendo con el cuyo de tortuga blanco que es así seguramente va a ser de diamantes eso quiere decir que garena estaría trayendo lo que tendría siendo pues es el cuyo de tortuga en lo que sería seguramente el evento de torre del rey mientras que por otra parte tendríamos la rueda del viejo que esta rueda del viejo se viene filtrando hace bastante tiempo que podría estar llegando gratis y dice que en esta semana garena la podría estar trayendo por intercambio de tokens con esta temática de San Valentín o que simplemente garena la podría estar trayendo en un evento web como lo que tendría siendo pues el evento de torre del rey ahí están las dos posibilidades ustedes díganme en los comentarios cuál de las dos cree que es más probable yo sinceramente pienso que lo más probable es que llegue en el evento de torre del rey sin embargo pues ahí existe la posibilidad de que garena la traiga completamente gratis bueno eso por una parte gente seguimos con lo que tendría siendo pues la llegada del 50% de descuento para lo que tendría siendo pues la mp40 cobra en su ruleta mágica y es que como saben gente este próximo fin de semana es cuando se va a estar celebrando lo que tendría siendo pues este evento de San Valentín y seguramente también para lo que tendría siendo pues este próximo fin de semana ya vamos a tener un descuento en todas estas ruletas mágicas como pueden observar son varias ruletas mágicas que todavía le faltan algunos días para que terminen y seguramente garena podría estar metiendo 50% de descuento en muchas de ellas vale gente además de que también tendríamos 50% de descuento en la look royal de diamante por acá tendríamos 50% de lo que tendría siendo pues la look royal de oro y en todas estas cosas de aquí así como la incubadora y la look royal de armas con esta temática de San Valentín como saben garena siempre en estas festividades especiales suele sacar 50% de descuento o unos descuentos muy buenos entonces seguramente este próximo fin de semana para ser más específicos sábado y domingo vamos a tener lo que tendría siendo pues este descuento en lo que sería la mp40 cobra que en caso de que llegue estaría bastante genial por otra parte gente tendríamos lo que tendría siendo pues la llegada del skin de hombre de este evento de San Valentín vale como saben gente esta skin de hombre todavía no ha llegado y lo más probable es que llegue en esta semana como saben tiene la temática de San Valentín ya se ha estado filtrando con todo este evento de San Valentín que está bastante bueno y que seguramente garena la estaré trayendo en esta semana en lo que tendría siendo pues el evento de Torre del Rey en caso de que llegue la barba del viejo lo más probable es que llegue con esta skin de aquí en el mismo evento de Torre del Rey skin que personalmente me parece bastante buena, bastante genial, bastante bacana y que pues un evento de Torre del Rey no estaría nada mal para esta skin sinceramente me parece bastante picarda en la parte de acá gente tendríamos lo que tendría siendo pues el inicio de la colaboración de Free Fire con Devil May Cry que como saben estaría para ya también esta próxima semana esos próximos días vale ya en este mes de febrero garena estaría iniciando con esta colaboración y seguramente vamos a tener las llegadas de algunos que otros ítems antes de lo que serían los días importantes de este evento como lo que tendría siendo pues no sé algunos ítems pequeños como cajas de muerte o cosas por el estilo pero bueno en grandes términos ya tendríamos la llegada de esta colaboración que como saben va a estar bastante picarda va a estar bastante bastante buena y la vamos a tener disponible a partir de este mes de febrero y evidentemente también tendríamos la llegada de la ruleta mágica de la Thompson Evolutiva vale y es que para lo que tendría siendo pues algunos influencers ya garena les regaló la Thompson Evolutiva aquí la pueden estar observando incluso garena ya metió esta Thompson Evolutiva dentro de lo que tendría siendo pues el juego cuando nos vamos a la sección de armas y en la parte de armas evolutivas ya en la parte de aquí podríamos observar lo que tendría siendo pues la Thompson Explosión Colosal eso que indica que dentro de mi pronto garena la va a estar trayendo seguramente en estos próximos días o semanas y en caso de que garena la traiga pues obviamente estaré llegando en ruleta mágica vale gente entonces bueno esta andría siendo la información que hay hasta el momento vale al respecto de lo que sería el airdrop y las cosas que van a estar llegando en esta semana que les pareció sinceramente yo pienso que se vienen cosas bastante interesantes pero bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle un me gusta de suscribirse, activa la campanita, pueden escribirme en Facebook, en Buya, en Instagram gente recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de Tik Tok y que ya hago directos cada día, hay un breve video para semanal además de que ya hay directos que están en Twitch y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau Chau